. Telma Tissou, quien fuera una de las vedettes más cotizadas de los años 70s falleció el pasado martes 15 de enero en un hospital de la Ciudad de México, tras ser operada de un tumor cerebral, 11 de diciembre que le trajo varias complicaciones y por lo que tuvo que permanecer en coma sus últimos días. La actriz al día siguiente fue enterrada en el panteón israelita bajo la tradición del judaísmo y todo se llevó con total discreción asistiendo. Solamente las personas más allegadas a la actriz, platicamos con su sobrina Mariana, quien nos contó con lágrimas en los ojos sobre este triste adiós. Mariana, lamentamos mucho la muerte de tu tía, ¿cómo la vas a recordar? Como la mujer que fue un gran ser humano extraordinario, integra, su voz y personalidad única. Me enseñó demasiadas cosas y con mucho amor la voy a recordar. Estuvimos los últimos 10 años muy cerca. ¿Cómo fueron estos últimos 10 años? Increíble, porque tuve una segunda madre y ella cuidó a mi hijo, lo amaba, tuvo a una hija y a un nieto. Sin saberlo, la verdad es que estoy muy agradecida con la vida por haber tenido la oportunidad de que ella estuviera conmigo. Pero, ¿cómo fueron sus últimos días de vida? ¿Por qué alucinaba? Se le inflamaron las meninges del cerebro y... Más los medicamentos, por eso decidió operarse. Pero bueno, ya está con Dios en el cielo, con su mamá, su... Hermano Ricardo que falleció hace unos meses y es lo que ella creía. ¿De qué murió? Pues después de ahí... Estuvo en coma, se complicaron las cosas, no se le llevó a tiempo a terapia intensiva, pero el día y... La hora no la tiene nadie, eso solamente Dios, quien decidió que ya era tiempo y ya está con él. Está bailando en el cielo. ¿Quién estaba con ella en su último momento? Falleció el martes 15 de enero a... Las 11 y 50 de la mañana de la mañana, estaba solita en ese momento, ya tenía muchas complicaciones y no nos permitían estar todo. El tiempo con ella. ¿Cuál era su última voluntad? A pesar de la vida que vivió nunca se dejó caer. Nunca, ella siempre fue una guerrera, ella era jubilada, la anda le daba 3,700 pesos, su marido la estafó, eso... Ya lo sabe en todo el mundo.